Hola amigos de Le Cristo TV, hoy les vamos a platicar sobre algo muy importante para la Iglesia. Este 11 de abril, el Papa Francisco convocó oficialmente el jubileo extraordinario de la misericordia. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado la palabra misericordia en la Iglesia, en una confesión, en una plática con un sacerdote, pero muchas veces no entendemos lo que quiere decir la misericordia a su totalidad. Hoy nos acompaña el hermano Gerardo Jiménez. Hola hermano. Hola Carla, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos va a platicar un poco sobre el tema de la misericordia y de cómo lo podemos vivir y aplicar en nuestra vida día a día. Hermano, me gustaría empezar justo con esa pregunta. ¿Qué es la misericordia? Bien Carla, digamos que desde un punto de vista humano, podemos decir que la misericordia es la actitud que hace que el ser humano se compadezca de la otra persona, no se quede simplemente en la tristeza, que puede ser una reflexión y un sentimiento, sino que padezca con esa persona. Pero hablando de Dios nuestro Señor, tratándose de Dios nuestro Señor, es ese corazón misericordioso que se apague, guiada del hombre y perdona sus pecados. O sea, lo bonito de esto es esa misericordia de Dios que borra y perdona todo y del todo. La condición necesaria e indispensable es que nosotros nos acerquemos a pedir ese perdón, que querramos recibir esa misericordia. Cabe mencionar que ahora el 11 de abril el Papa Francisco convoca el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Él, en su discurso de convocatoria, pone la, digamos, disputa que a veces se puede dar entre misericordia y justicia. Él dice, la misericordia va más allá de la justicia. Efectivamente, dice, esto no hace, la misericordia no va a ser superflua a la justicia, sino que aquel que ha cometido un error, pues debe pagar esta pena. Pero no se queda simplemente ahí. La misericordia engloba esta justicia y quiere que ese pecador se levante, que esa persona, pues, cambie de vida y nuevamente se acerque a Dios nuestro Señor. Sacramento por excelencia de la misericordia. La confesión, efectivamente. Entonces, yo creo que es un año en el que va a ser una invitación muy grande, pues, al acercamiento a Dios nuestro Señor. Es un año de religión, de sacramento también, o sea, de vivencia profunda de los sacramentos, que es esa renovación que promueve normalmente un año jubilar. Y hermano, ¿cómo podemos aprovechar el año de la misericordia el día a día? Yo creo que lo más importante es dejarnos tocar por esa misericordia. O sea, dejar que sea Dios nuestro Señor Jesucristo que se acerque a tu corazón y tú te dejes perdonar y que quieras recibir ese perdón. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, dedicar este momento hablando de la misericordia y de la confesión, porque todo el mundo sabe que la confesión da un poquito de pena, efectivamente, ¿no? Pero, ¿qué es comparado ese minuto que puedas pasar ahí de vergüenza, tal vez, con una eternidad que te va a esperar, o sea, con el gran beneficio que estás recibiendo, que es el perdón de tus pecados? Pero, alguno podrá decir, típicos prejuicios que podemos encontrar a veces, dice, ¿y por qué confesarme con un sacerdote? ¿Por qué un hombre? Dice, oye, simplemente así lo quiso Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si hubiera sido preferible, como alguno podría decir, no, yo me confieso directamente con Dios. No, yo le diría, oye, pásame el teléfono, porque yo también quisiera hacerlo. ¿No? Pero, o sea, no es así. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo hizo Dios con una piedra o con una pared que yo llegue y diga, y mis pecados, si ya me quedaron perdonados? Porque sabía, digamos, nuestro Señor, que necesitamos que nos escuchen, que nos respondan, porque esa pared no responde, no escucha, no consuela, no me va a guiar, no me va a dar un consejo. Este hombre, este sacerdote consagrado, digamos, nuestro Señor, sí me lo va a dar, ¿no? Y ahí experimento en el sacramento de la confesión, pues esa misericordia de Dios nuestro Señor, que con los brazos abiertos me espera y me recibe, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran importancia. Otro ejemplo que podríamos poner de la confesión y de lo sencillo que puede llegar a ser la confesión. Imagínate que el día de hoy anuncian en las noticias, en tal calle, calle, no sé, calle Perales, por ejemplo, el banco tal, a todos los que se acerquen a partir de las 5 de la mañana y digan sus deudas, se las va a pagar. Entonces, imagínate cómo se llenaría aquello. ¿Por qué? Porque va a decir, oye, si el banco me va a pagar, efectivamente yo quiero que me pague mis deudas. Entonces, desde la 1 de la mañana abría la cola. Dice, señor, ¿cómo se llama usted? Pepito González, ¿cuánto debe? Mil pesos. Dice, no se preocupe, el banco paga. Señor, ¿cuánto debe usted? Debo 2 millones de pesos. No se preocupe, el banco paga. ¿Cuánto debe usted? Mil millones de pesos. No se preocupe, el banco paga. Pero, ¿qué pensaríamos de aquel que llegue y diga, ah, no, no? Yo, ¿por qué le voy a decir mis deudas al banco? Mis deudas son mías. No se las tengo que decir al banco. Mis deudas son mías. Uno que diría, oye, perdón, pero qué tonto. ¿Qué tonto? ¿Por qué? Porque el banco paga. Oye, y es lo que estás recibiendo en la confesión. Una misericordia infinita de Dios nuestro Señor que perdona todo y del todo. Sin exigirte nada más, pues, que te acerques y que seas sincero. Yo creo que vivir este sacramento de la confesión con mayor conciencia en este año de la misericordia, a nosotros personalmente, nos puede ayudar muchísimo más. Sí. De verdad que su manera de explicarlo cambia muchísimo. Yo creo que la manera de ver la confesión para muchos de nosotros. Entonces, sí, yo creo que sí es un año que lo tenemos que aprovechar y lo tenemos que vivir. Pero, aparte de la confesión, ¿cómo lo puedo vivir con mi familia? ¿Cómo lo puedo vivir con mis amigos? ¿Cómo lo puedo aplicar en la convivencia con las personas que más quiero? Y bueno, incluso con las que a lo mejor no tengo mucho contacto, pero que se demuestre que yo estoy viviendo como persona en el mundo todos los días la misericordia. Bien, pues, yo creo que aquí no habría más que decir los medios que ya la iglesia desde siempre nos ha propuesto. No vamos a inventar el hilo negro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo recuerdo? La iglesia ya nos propone 14 obras de misericordia, 7 espirituales y 7 corporales con las que al día a día podemos vivir realmente la misericordia. En las corporales tenemos dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, socorrer a los presos, visitar al enfermo, dar posada al peregrino y enterrar a los muertos. Y en las espirituales tenemos enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que hierra, consolar al triste, sufrir con paciencia las deficiencias del próximo, perdonar las injurias y rogar por vidos y muertos. Bueno, estas 14 obras de misericordia creo que engloban muy bien las realidades en las que se puede mover cualquier persona. O sea, todos nos hemos encontrado alguien con el que hayamos chocado en formas de pensar, con el que no estemos de acuerdo. Y es efectivamente el poner esa virtud en querer ser misericordioso y decir, pues, me compadezco de él y tengo la paciencia suficiente también, bueno, para llegar a un acuerdo junto con esta persona. O tal vez eres tú o somos nosotros el que tiene que recibir la misericordia, porque no somos siempre nosotros los grandes dadores de misericordia, ¿no? Que vamos regalando el ciclo a todo el mundo, sino que muchas veces somos nosotros los primeros beneficiados. ¿Cuántas veces no nos han tenido paciencia nosotros? Nos han tenido que enseñar aquello que no sabemos cuánta gente ha pedido por nosotros sin que nos demos cuenta. Yo creo que el Papa Francisco ha querido abrir aún más esas puertas de la iglesia y demostrar ese rostro misericordioso de Cristo. Así se llama la bula con la que el Papa Francisco convoca el jubileo extraordinario de la misericordia. Hermano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por platicarnos sobre este tema tan importante para la iglesia. Yo creo que todos nos vamos a llevar una buena tarea a casa. Los 14 medios que nos pueden ayudar a vivir la misericordia día a día los vamos a poner aquí abajo en la descripción del video con el mail de Hermano. Para todos los que tengan alguna pregunta en específica o quieran platicar sobre este tema, lo puedan contactar. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Y bueno, nos encantaría seguir platicando sobre este tema porque nos podríamos alargar mucho más, pero... El tiempo se nos acaba de a corto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Carla. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima.